Hola, ¿qué tal? Soy José Miguel Espinosa, director de Mercadotecnia de FEDO México. Hoy les vengo a dar cuatro razones por las que conviene comprar con nosotros. Tenemos una amplia gama de modelos, dos sabores y un combinado, un sabor, de distintos tipos de capacidades para distintos tipos de necesidades. Además, tenemos la mejor relación costo-beneficio del mercado. Tenemos servicio técnico a tu alcance para que de esa manera respalden nuestra inversión. Además, tenemos todas las refacciones que puede llegar a necesitar. Compresores, tarjetas madres, motores, entre otras cosas. Tenemos servicio al cliente por vía telefónica, correo y WhatsApp. Por vía telefónica de lunes a viernes de 9 y media a 7 de la noche y los sábados de 10 a 2 de la tarde. En los correos electrónicos y los teléfonos se encuentran en la página web, al igual que en WhatsApp. Además, con la compra de tus equipos, damos una capacitación totalmente gratuita con ella. Ya sea en manera presencial en las oficinas, las direcciones de la página web y en línea. Por estas razones, te invito a que confíes en nosotros y seas parte de la familia Credo. Estamos seguros que es una de las mejores opciones y te invitamos a comprobarlo. Estamos para servirles.